La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra cuatro concejales de la Comisión Primera del Consejo del Municipio de Arauca por presuntas irregularidades en el cumplimiento de funciones con el proyecto del SuperAVI. La Procuraduría Regional de Arauca indaga si los concejales Eulisis Fernando Corce Perosa, Ángel Andrés Carvajal Torres, Omar Santiago Díaz Riay y Daniel Rogelio Linares Caicedo incurrieron en presuntas irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo en el cual se modifica y adiciona el presupuesto de ingreso y gastos y recursos de la capital del municipio de Arauca para la vigencia fiscal 2019. La Dirección Nacional del Partido Cambio Radical con Germán Vargas Lleras le otorgó el aval al exgobernador José Facundo Castillo Cisneros para ser candidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad en las próximas elecciones regionales. Aunque también allí se encontraba inscrito Alejandro Sarmiento, esta colectividad tomó la decisión de jugársela con Castillo Cisneros a la gobernación de Arauca. Desde muy temprano el Consejo Municipal de Arauca sesiona en plenaria para debatir el proyecto del superávit que presentó la Administración Municipal, los 15 concejales de Arauca podrán debatir este importante proyecto que está forado por 58 mil millones de pesos para inversión en la capital de Arauca. Hoy se conocerá si los 15 concejales votan a favor. El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y la gerente de la empresa de energía de Arauca, Enelar, Beatriz Bajeón, presentaron ante el Ministerio de Minas y Energía la propuesta de la generación de energía con fuentes renovables mediante un estudio de prefactibilidad de la construcción de dos parques solares para el departamento de Arauca. El día anterior en la ciudad de Bogotá se cumplió la audiencia de pruebas de la demanda interpuesta por el excandidato a la Cámara de Representante Joaquín Marchena contra el actual representante de la Cámara de Neiro Rincón por el Partido Liberal Colombiano. Luego de esta audiencia se cumplirá una nueva audiencia para fallo definitivo contra el congresista si sigue en el Congreso de la República o se va.